...darles a ustedes. Esta semana nos acompaña Pascual y su alegría. ¿Para quién quiere pedir un fuerte aplauso? Pascual, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Eso se lo merece. Pascual, ¿por qué no le cuentas un poco a la gente? Ustedes ya han ganado varios discos de oro, de platino. ¿Cuántos llevan? Nosotros tenemos nueve discos, tres de platino, seis de oro, en toda la carrera nuestra que hemos implantado el año 91. Antes de que apareciera cualquier artista con esta música tropical. ¿Y en qué se diferencian ustedes de los otros? Yo sé que tú no quieres que hablemos de la onda sound porque aparecieron después. ¿La onda tuya es la onda alegría? Mira, en pobres palabras, yo cuando formé el grupo Fantasy del año 91, seguí con el mismo ritmo al crear el sonido alegría, después de unos años más tarde, y ahora con Pascual y su alegría estamos creando el mismo sonido, pero es una alegría, o sea, es un sonido alegría. ¿Y cuándo sale este disco ya a la venta? ¿Cuándo la gente puede comprarlo? Bueno, este sonido ya estaría saliendo a fin de este mes, estaría saliendo en todas las desquerías de Chile, incluyendo también el tema que está sonando bastante en promoción, el cual vamos a hacer hoy, y también ojalá la gente sea el gusto de ello, ¿cierto? Porque nosotros sin público no somos nada. De todas maneras, ahora yo sé que este disco no solamente se va a estar en Chile, sino que en Perú y en Bolivia. De todas maneras, ya están listas las gestiones para sacar esta nueva producción, en Perú, Bolivia y en Argentina también. ¿Y cómo ve este desafío internacional? ¿Los tienen nerviosos? ¿Tú crees que matan? ¿Cómo crees que van? Yo pienso que el haber madurado en estos años, yo pienso que estamos seguros, villanos, que a la gente le va a gustar este ritmo, porque, vuelvo a reiterar, el sonido de alegría ya está en el corazón de mucha gente, y pienso que también en el extranjero. Perfecto. Entonces yo creo que, no más palabras, de todas maneras, vinimos a bailar y vinimos a pasarlo bien, y este fuerte aplauso para Por Tu Pulpa y Pascual y Su Alegría. ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Hoy me dejas de querer, hoy me dejas de querer, no te importa mi sueño, tú te alejas más de mí, yo te quise corazón, y te amo solo a ti, orgullosa eres tú, hoy mataste a mi amor. Por tu culpa orgullosa, por tu culpa lloraré Me ahogaré en mi cerveza, la culpable serás tú Por tu culpa orgullosa, por tu culpa lloraré Me ahogaré en mi cerveza, la culpable serás tú Por tu culpa orgullosa, por tu culpa lloraré Me ahogaré en mi cerveza, la culpable serás tú Por tu culpa orgullosa, por tu culpa lloraré Me ahogaré en mi cerveza, la culpable serás tú Sí, sí, sigue la fiesta Y este es el saludo para toda la gente del norte De todo mi Chile querido Yo que todo te empleué, hoy me dejas de querer No te importa mi sufrir, tú te alejas más de mí Yo te quise corazón, y te amo solo a ti Orgullosa eres tú, hoy mataste a mi amor Por tu culpa orgullosa, por tu culpa lloraré Me ahogaré en mi cerveza, la culpable serás tú Por tu culpa orgullosa, por tu culpa lloraré Me ahogaré en mi cerveza, la culpable serás tú